Bien, este es el segundo vídeo en relación a cómo crear y mostrar formularios de registros creados con la versión gratuita de Elementor y el plugin Ultimate Adams for Elementor. Bien, para seguir con fluidez este vídeo, antes tenéis que ver el vídeo de cómo se crea la plantilla del formulario de registro. ¿Vale? Bien, partimos de esa base, ¿de acuerdo? O sea, tenemos esta plantilla del formulario de registro que está asociada a un shortcode. Lo que vamos a hacer ahora es que se muestre el formulario de registro a través de un pop-up. ¿Vale? Para ello haremos lo mismo, crearemos un nuevo shortcode. Le damos título Y le damos editar con Elementor Bien, ahora buscaremos un widget que se llama Modal Pop-up. Si lo encontramos, aquí está. ¿Vale? Lo seleccionamos y lo arrastramos. ¿Vale? Y vamos a empezar con las opciones de configuración. ¿Vale? Este primer selector es para decirle que nos haga una previa del pop-up. ¿Vale? Si lo activamos, nos mostrará el pop-up. ¿Vale? Nosotros lo vamos a dejar desactivado Y en el título del pop-up vamos a dejarlo sin título. No, vamos a ponerle un título. ¿Vale? Regístrate Regístrate En este formulario ¿Vale? Aquí definiremos Qué tipo de contenido vamos a mostrar dentro del pop-up. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a seleccionar es Contenido Porque si recordáis Tenemos creada una plantilla Con el formulario de registro Que está asociada a un shortcode Lo que insertaremos dentro del contenido Será El shortcode que está asociado a esa plantilla. ¿Vale? Entonces, para ello Volvemos un momento al escritorio Y accedemos a la lista de shortcodes ¿Vale? Nuestro formulario de registro Este es un shortcode asociado Lo copiamos Y lo pegamos Dentro del contenido del pop-up ¿Vale? Si ahora hacemos una vista previa Veremos que ya nos cargan el formulario ¿Vale? Vamos a deshabilitarlo otra vez ¿Vale? Seguimos Cerramos el content Y nos vamos al modo del pop-up ¿Vale? Aquí definiremos El ancho Bueno, no, mira Vamos a activarlo Y así lo vamos viendo Pero al final Hay que deshabilitarlo Que se muestre previamente El pop-up Hay que deshabilitarlo Nos vamos al modo del pop-up Y le definimos el ancho ¿Vale? Podemos hacerlo más ancho Al gusto ¿Vale? Y aquí definiremos El efecto Con el que muestra el pop-up ¿Vale? Hay varias formas de mostrarlo Si por ejemplo Hacemos Este Nos lo muestra de esta manera En fin Aquí ya es al gusto De cada uno ¿Vale? El como muestra el pop-up ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Vale? Bueno Nosotros lo dejaremos En este Si es al modo de ejemplo Desde este ajuste Definiremos El color del overlay El overlay Es toda esta zona Que es de un color Negro Transparente Nosotros podemos Modificarla Que sea más oscura Por ejemplo ¿Vale? Seguimos Close button ¿Vale? Desde aquí Definiremos Este icono El icono Para cerrar el pop-up Lo podemos modificar Desde este ajuste ¿Vale? Nosotros como por Por norma Ya se utiliza este icono Lo dejaremos ¿Vale? Para hacerlo más Para aumentar el tamaño Del icono Desde este ajuste El ajuste size ¿Vale? Lo dejaremos tal cual Y desde aquí Definiremos el color Si podemos Si queremos cambiar El color del icono Lo podemos hacer Desde este ajuste Nosotros lo vamos a dejar Como estaba en blanco ¿Vale? Para este ajuste Para este ajuste O sea La posición Del icono Para cerrar Pues Pues arriba A la izquierda Por ejemplo Arriba a la derecha ¿Vale? Nosotros lo dejaremos Lo dejaremos arriba A la derecha ¿Vale? Bien Estas dos opciones Close on Stone Keypress Si habilitamos esta opción Aparte de poder cerrar El popup Con la X Nos permite O sea Da la opción Al usuario Cerrar el popup Con Apretando la Tecla Esc De escape De escape ¿Vale? Y si habilitamos Esta otra opción Close on Overly Click No Al usuario Le da la opción De cerrar el El popup Clicando en cualquier Parte del overlay Es decir Toda la zona Negra Está transparente ¿Vale? Vamos a dejar Habilitadas las dos ¿Vale? Y seguimos A display settings ¿Vale? Con este ajuste Del display mode alone Definimos Que elemento Va a disparar El popup ¿Vale? Ahora mismo Tenemos definido Que el popup Lo dispara un botón Pero podemos Hacer que el El popup Se dispare Con una imagen Es decir A ver Vamos a quitar esto El previo Entonces habilitamos Nos vamos a ver Display settings Si Display settings Si clicamos sobre El icono Pues se nos abre El popup O podemos definir Una imagen ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Si ponemos esta imagen El popup Se disparará Cuando cliquemos En la imagen ¿Vale? En fin Hay varias opciones Nosotros En este caso Nos interesa El botón Volvemos al botón Desde aquí Personalizaremos El texto del botón En nuestra web ¿Vale? Desde aquí En Alignmen Alinearemos El botón A la izquierda Centrado A la derecha O lo podremos Justificar ¿Vale? O sea Podremos centrarlo Alinearlo A la derecha O justificar El botón Nosotros Vamos a dejarlo Centrado ¿Vale? El tamaño Desde este ajuste Definiremos El tamaño Del botón Lo vamos a hacer Un poco más grande Y desde aquí Desde icon Pues Podemos añadir Un icono Al botón Ya diremos Este Desde estos ajustes Le diremos Si queremos Que el icono Vaya antes O después Del título Del botón Ahora se ha cambiado Se ha puesto detrás Nosotros lo pondremos Antes ¿Vale? Y esto Y esto El espacio Que hay entre el texto Y el icono ¿Vale? Entonces ya lo siguiente Sería Acabar de pulir El El pop-up Con las opciones Desde los estilos Personalizarlo Al gusto ¿Vale? Nosotros como habíamos dicho Más de una vez No vamos a entrar En mucho detalle De personalización Porque Se ajusta más bien A las necesidades De cada uno ¿Vale? Bueno Pues ahora ya tendríamos creado Nuestro pop-up Asociado A Nuestro formulario De registro Publicaríamos ¿Vale? Y ahora Si volvemos A A nuestro administrador Tenemos El pop-up Creado ¿Vale? Para insertar El botón Que va a disparar El pop-up Que lleva El formulario De registro Copiaremos El shortcode Y lo insertaremos Donde queramos Que aparezca El botón Por ejemplo A ver ¿Vale? Página de ejemplo Por ejemplo La editamos Y vamos a insertar El botón Aquí Y actualizamos Si ahora visitamos La página Si ahora visitamos la página Aparece Nuestro botón Que dispara Nuestro pop-up Y si ahora Creamos un registro Registramos Nos dice que el proceso de registro ha ido bien Y ahora para verificar Vamos a ver los usuarios Todos los usuarios Y tiene que haber creado Haber registrado, perdón Un usuario Federico ¿Vale? Bueno En el caso de que nosotros queramos En lugar de disparar El pop-up desde un botón Queremos insertar Un elemento en nuestro menú principal Y que el pop-up se dispare desde allí ¿Vale? Nos vamos a All short codes Y esta página la cerramos Esta la mantenemos ¿Vale? Para hacer esto Necesitaremos hacer dos ajustes En Nuestro pop-up ¿Vale? Primero nos iremos al contenido Y desde display settings Eliminaremos El icono Y le diremos Que el elemento que dispare El pop-up Sea un texto ¿Vale? Personaliza Ahí Creamos el texto Y el siguiente paso será Personalizar la fuente del texto Como un elemento De nuestro menú ¿Vale? Para ello nos iremos a estilos Y desde display text Personalizamos Y una vez hayamos personalizado el texto Igual que los elementos De nuestro menú Guardaremos los cambios ¿Vale? Volveremos a nuestro escritorio Y aquí instalaremos Este widget Widget in menu Por wordpress ¿Vale? Lo podéis encontrar de forma gratuita En el repositorio De wordpress Lo instalamos Lo activamos Y nos vamos a apariencia widgets ¿Vale? Se nos habrá creado Esta área nueva de widgets Y nosotros lo que debemos Insertar es Un bloque de texto Y en el bloque de texto Insertaremos El shortcode del pop-up ¿Vale? Así bien Pop-up Lo copiamos Y lo insertamos En el área de widget Guardamos Y ahora nos vamos A nuestro menú Vamos a borrar este Que es el ejemplo Y nos vamos a widgets Desde la columna Donde Añadimos elementos al menú Nos vamos a widgets Seleccionamos el bloque de texto Y lo añadimos al menú ¿Vale? Entonces Guardamos el menú Y si ahora visitamos nuestra página Nos aparece Nos aparece el texto Que dispara el pop-up ¿Vale? Bueno Bueno Pues eso es todo Como sabéis Si tenéis cualquier duda Podéis dejarlos en los comentarios del vídeo O en los comentarios del post Nos vemos en el siguiente vídeo En el que finalizaremos Estamos explicando Como añadir un formulario de registro A un botón conmutador ¿Vale? Esto es lo que explicaremos en el siguiente vídeo Muy bien Venga Hasta otra ¡Gracias!